Natalia Reón presenta a Miquel Flores, Esteban Cocillo, Odaí y nadie más, ¿no? Bien, asistencia guardada hasta Odaí bien, es el único Odaí para mi suerte, si no tendría que pedir que escriba su apellido ya asistencia guardada bien, la anterior clase hemos visto hasta qué figura hasta el trapecio, ¿no? hasta el trapecio Odaí ah, no, no estuvo Odaí estuvo si no me equivoco, estuvo José Luis, Mateo Mateo, estabas tú estabas tú y Miguel ¿dónde está Miguel? ahora Miguel se faltó ¿qué? la anterior clase estaba, pero hoy se faltó ya, y también estaba Miguel ya bien, vamos a ver ahora parte sombreada que eso es lo que les dije que íbamos a ver ahora parte sombreada y específicamente este ejercicio que entró en el examen este de acá este de aquí entró en el examen este ejercicio entró en el examen bien y ese entró en el examen y y mucho no lo han podido contestar ahora vamos a hacer uno parecido a este ya y yo les voy a poner uno un poco diferente ya pero el procedimiento es el mismo bien entonces ya lo tengo aquí preparado mi diapositiva ya aquí está bien por favor encienda su cámara ya gracias José Luis Cuella y en esta esta participación la voy a mandar aquí a esta diapositiva porque ahorita voy a colocar ahorita este Miguel te me está diciendo que se le cayó su internet que a Miguel Mateo Miguel Mateo caramba está con problemas ya bien ¿cuántos cuadraditos tengo acá? un ratito voy a voy a reformular los cuadraditos porque quiero que salga bien resaltado su perímetro un ratito quiero que salga bien resaltado el perímetro de todos los cuadraditos y para eso necesito necesito hacer esto un ratito por favor un ratito un ratito ya está ya ya ¿cuántos cuadrados tengo? ¿cuántos cuadrados siete siete ¿seguro? cinco cinco cuadrados tengo y de todos esos cuadraditos están dentro de un rectángulo de color amarillo ¿ya? el borde del rectángulo es negro lo voy a le voy a colocar el negro el borde del rectángulo es de color negro y ese borde se llama perímetro eso lo hemos visto la anterior clase y las anteriores clases también al inicio del tema también lo hemos visto que lo que rodea una figura geométrica se llama perímetro bien calcular el área de la parte sombreada de color amarillo bien empezamos primero lo primero calculamos el área de todo el rectángulo de todo el rectángulo el área es lo que está pintado de color amarillo eso es lo que quiero saber cuánto es lo que vale entonces calculamos acá el área de un solo rectángulo perdón de un del rectángulo del rectángulo y la fórmula dice que es base por altura ahora con esta fórmula reemplazo los valores que me están dando acá la base dice 18 centímetros y la altura de este rectángulo es de 12 centímetros bien reemplazo aquí en vez de 15 le coloco 18 centímetros que es la base de ese rectángulo y mi altura me dice que es de 12 centímetros entonces ya tengo ahí los valores de la base y de la altura ahora lo que queda entre estos dos es multiplicar multiplicar y para eso voy a recurrir a mi lápiz no voy a utilizar calculadora 18 por 12 18 operación auxiliar por si acaso 18 por 12 2 por 8 son 16 llevo 1 2 por 1 2 más 1 que lleva son 3 1 por 8 son 8 y 1 por 1 1 sumo esas dos cantidades el 6 lo bajo 3 más 8 son 11 llevo 1 y 1 más 1 son 2 o sea que 18 por 16 había sido 216 anoto ese resultado de esa multiplicación anoto acá 216 y centímetro multiplicado por centímetro me da centímetro al cuadrado quiere decir que el área del rectángulo es de 16 centímetros cuadrados el área de todo el rectángulo ahora necesito sacar la área de los cuadraditos necesito sacar esas áreas para poder tener la parte sombreada de color amarillo o sea los cuadraditos me están estorbando ahora para poder sacar los 5 cuadraditos primero tengo que calcular el área de un cuadradito de 1 y aquí está área del cuadrado la fórmula dice que es lado al cuadrado ahora este cuadradito su lado mide 3 centímetros recuerden que ese lado es de todo el cuadrado reemplazo ese valor aquí entonces en vez de 2 le pongo 3 he reemplazado el valor del lado resuelvo 3 elevado al cuadrado ¿cuánto es Mateo? 9 9 entonces aquí no es 4 es 9 y centímetro elevado al cuadrado es centímetro al cuadrado o sea que el área de un solo cuadradito es de 9 centímetros cuadrados quiere decir que este cuadradito su área es de 9 centímetros este de acá 9 centímetros este de acá 9 centímetros este de acá 9 centímetros y este de acá 9 centímetros tengo 5 cuadraditos entonces tengo que calcular el área de los 5 cuadrados Lo puse con azul porque las áreas de los cuadraditos están pintadas de azul. Entonces, cinco áreas del cuadrado. Igual, cinco, porque son cinco cuadrados, multiplicado por el área de un solo cuadradito. Entonces, cinco por cuatro me da veinte centímetros cuadrados. Quiere decir que el área de los cinco cuadraditos había sido veinte centímetros al cuadrado. Ya tengo el área de los cinco cuadraditos. Ahora tengo que restar el área del rectángulo. ¿No serían nueve ahí para los cinco cuadraditos? A ver, ¿verdad, Marta? El resultado sería cuarenta y cinco. ¿Verdad, Natalia? A ver, cinco por nueve. ¿Verdad, Natalia? Miren que mi alumna me pidió un error. Cinco por nueve, no es veinte. Y a ver, así a ver. Bien, Natalia, te has ganado tres puntos extra. Buena tu observación. Entonces, el área de los cinco cuadraditos es de cuarenta y cinco centímetros cuadrados. Ahora voy a restar el área del rectángulo, el área grande, menos las áreas de los cuadraditos. Entonces, aquí voy a colocar el área del rectángulo, es de doscientos dieciséis centímetros cuadrados, menos el área de los cinco cuadraditos, que es cuarenta y cinco centímetros cuadrados. Y cuente la diferencia, Adrién y Chávez Medina. ¿Cuál será la diferencia ahí? ¿Ciento setenta y uno? Ciento setenta y un centímetros cuadrados. Y ese es el área de la parte sombreada de color amarillo. Por eso lo pinté de color amarillo, para que se pueda ver. Y esa es la parte sombreada. ¿Pregunta? No. Bien. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular el perímetro? Este es el área, por si acaso. Y el, aquí voy a colocar a lo ladito, un ratito. Y acá voy a colocar, y el perímetro de color. ¿De qué color está el perímetro? Negro. Negro. El área está del color amarillo. Esa es la parte sombreada que hemos calculado. Ahora necesito calcular el perímetro que rodea la parte sombreada. Quiere decir que es el perímetro del rectángulo, más los perímetros de los cinco cuadraditos. Bien. Voy a acomodar este ejercicio para que me entre el perímetro. Ya voy a acomodar un poquito más para acá, donde no me estorbe, para poder hacer el perímetro. Para poder hacer el perímetro. Y ahorita les voy a poner un ejercicio para ustedes, pero con diferentes números. Guau, se puede solver con mi máquina. Ya está. Ya está. Aquí voy a hacer el perímetro. Ya, perímetro de la parte sombreada de color negro. Bien. Voy a utilizar esta formulita de acá. La voy a replantear. Aquí voy a colocar. Ahora voy a calcular el perímetro del rectángulo. Y perímetro se denota con la letra P. Perímetro del rectángulo. ¿A qué es igual? Dos veces. ¿Dos veces qué? La base más. Altura. Altura. Bien. Ahora, con esta formulita voy a reemplazar los datos del rectángulo. Los datos del rectángulo. Mi base del rectángulo es de dieciocho centímetros. Dieciocho centímetros. La altura de mi rectángulo, que está pintado de color negro, es de doce centímetros. Doce centímetros. Ahora, voy a resolver lo que está en el paréntesis primero. Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Y dieciocho más doce, eso me da treinta centímetros. Entonces, la suma de estas dos longitudes es treinta centímetros. Como ya lo sumé, el treinta y el dos se están multiplicando. Entonces, voy a utilizar esto para poder hacer la operación matemática. Y dos por treinta, ¿cuánto me dan? Sesenta. Sesenta centímetros. Sesenta centímetros. Ahí está el perímetro del rectángulo. Ahora, me falta el perímetro de un cuadradito. Necesito calcular al perímetro de un cuadradito. Entonces, voy a utilizar este de acá. Voy a poner aquí abajito. Voy a colocar perímetro de un cuadradito. Y aquí voy a colocar la fórmula del perímetro de un cuadradito. Y la fórmula del perímetro de un cuadradito es cuatro veces el lado del cuadrado. Ya tengo la formulita. Ahora, voy a reemplazar, voy a reemplazar el valor del lado de un cuadradito. Y ese lado es de tres centímetros. Voy a colocarlo dentro de un paréntesis. Tres centímetros. Ahora, cuatro y tres centímetros se están multiplicando. Y cuatro por tres centímetros, ¿cuánto me dan? Doce. Doce centímetros. Entonces, la respuesta aquí es doce centímetros. Ese es el perímetro de un solo cuadradito. Pero necesito el perímetro de los cinco cuadraditos. Y lo voy a hacer con este de acá. Lo voy a hacer con este de acá. Y aquí voy a colocar cinco veces el perímetro del cuadrado. Cinco veces el perímetro de doce. Pero no es cuadrado, por si acaso, es solamente centímetros. Un ratito. No se quiere ir a este centímetro. Ya. Cinco por doce centímetros. Ahí he reemplazado. ¿Qué hice? Está bien. Estaba bien lo que he hecho. ¿Qué he hecho aquí? Ahí está. Cinco por doce centímetros. Y cinco por doce centímetros, ¿cuánto es? Seisenta. Entonces, el perímetro de los cinco cuadraditos había sido de sesenta centímetros. Ya tengo el perímetro de los cinco cuadraditos y tengo el perímetro de todo el rectángulo. Esos dos perímetros se van a sumar. Entonces, voy a agarrar acá. Y voy a utilizar este perímetro de la parte sombreada, pero la parte sombreada está de color negro. Entonces, lo voy a pintar de negro porque el perímetro está de negro. Y voy a colocar acá perímetro de la parte sombreada va a ser igual a la suma de los dos perímetros del rectángulo y de los cinco cuadraditos. Del rectángulo es sesenta centímetros más los cinco cuadraditos son sesenta centímetros. Me salió coincidencia que los dos salieran los mismos. ¿Sí? Entonces, sesenta más sesenta. Ciento veinte. Ciento veinte. Quiere decir que el perímetro de la parte sombreada de todo lo que está pintado de color negro que rodea al rectángulo y a los cuadrados había sido de ciento veinte centímetros. Ciento veinte centímetros. Y el ejercicio terminó. Lo que está a mi izquierda es el área de la parte sombreada que está pintado de color amarillo. Y lo que está aquí a mi derecha es el perímetro de la parte sombreada que está pintado de color negro. Ahora, para ustedes. Los voy a dejar el ejercicio ahí resuelto para que se llegue. Pero no van a ser cinco para ustedes. Van a ser... Ocho cuadraditos. Y los voy a colocar por acá. Los voy a... Lo voy a colocar por acá. Y este cuadradito lo voy a colocar por acá. La longitud del cuadradito de este cuadradito va a ser de dos centímetros. La base del rectángulo no va a ser dieciocho. Va a ser veinte. La altura del rectángulo no va a ser doce. Va a ser diez. Bien. Y ahora los resultados no son los mismos. Pero el procedimiento sí. Lo único que va a cambiar es que ya no son cinco. Ahora son ocho. El primero que lo resuelva se lleva diez puntos. Y eso es harto, chicos. Se va al examen. Vamos, Mateo. A CETERER. Que nos pegan en... Nathalie. Pueden utilizar... Ahí está el ejercicio resuelto que les puede servir de modelo. Amigair, tu hermano participa. Tu hermano Miguel participa. Es bien participativo. A ver... Vamos, Amigair, a hacerlo. A ver. Hacelo y me lo pasan. ¿Todo? Pero, claro, pues, Amigair. Ay, sí. Bueno, está bien. No. ¿Te he relojado? ¡Eh! No. 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 Ya, profe Ya está ¿Verdad, Natalí? A ver, me voy a fijar en mi WhatsApp Espera, profe, aún no lo hice bien Es verdad Bro Lo voy a acomodar Ya, Natalí Ni Adriely se lo hizo rápido Y eso que Adriely lo hace Uy, pero me lo está afectando a Adriely No, lo hace rápido ya Miguel está en la sala de espera Volvió Ya lo acepté Ya está entrando Volvió el papu Che, Miguel La anterior clase Miguel arrasó Harto puntos extra Miguel, ahí está el ejercicio ¿Por qué no me invito para el profe? Miguel, entrate con 26 minutos de trazo Es que, profe, se me fue a lindar Aguante ¿Por qué no me invito para el profe? Porque quiero Porque quiero Ahí está Miguel, el ejercicio ¿Quién está el ejercicio? Este es el rectángulo de color amarillo Miguel Aquí están los datos del rectángulo de color amarillo Miguel La base del rectángulo Isabel Es 20 centímetros La altura del rectángulo Lo que están adentro del rectángulo Son 8 cuadraditos Y la longitud de cada lado De cada cuadradito Es de 2 centímetros Hay que calcular El área de la parte sombreada de color amarillo y el perímetro que está pintado de color negro. Y aquí hemos hecho un ejercicio antes que entrés con tus compañeros que lo tenés de modelo para poder resolver. El primero en resolver se lleva diez puntos, Miguel. Vamos a ver si le haces la misma que la anterior clase. A ver. Tienes a Adriely. Adriely ya está para terminar. ¿Tengo que copiar todo eso? No, Miguel, no me entendiste. Este ejercicio lo hice con tus compañeros hace rato. Y no lo he borrado, Miguel, para que lo utilicé como modelo. Y aquí está la pregunta para ti. ¿Podés utilizarlo como modelo? Claro. Gracias. 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 Adriely. A Natalie. Pensé que era Adriely. Profe, ya lo termino igual. Ya. Mándelo, Adriely. bien, Adriely, lo has hecho una agenda. Sí. Sí. Bien, Adriely, lo has hecho una agenda. Ya, vamos a declararlo, Adriely. Este, perdón, Natalie, me, me confundí. Natalie, lo has hecho una agenda, ¿no? Ya. Sí, profe. Abrí, 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 a Natalie. Un ratito, por favor. Está reaccionando mi WhatsApp web. Pinedo. ¿Cuáles son los dos fotos? ¿ Ya, vamos a abrir Se ve Ya, si veo que alguien lo ha hecho igualito A Nathalie, significa que es un copión Ya Vamos a revisar Rectángulo Base por altura, ¿está bien? Bien Nathalie Excelente, el área de rectángulo Es eso Y área de un cuadradito Ya Ahora El área de los cinco cuadraditos Pues no eran ocho Ah, Nathalie ¿De dónde te inventaste cinco? Es que lo copió el anterior ejercicio Ah Por ese cinco Nathalie, por este cinco acá Todo salió mal Porque no son cinco, Nathalie Son ocho No, casi Nathalie Bien Si no hubiera sido por tu compañero Te hubiera puesto bien No me hubiera dado cuenta, Nathalie Ocho son Veamos el trabajo Veamos el trabajo de Adriel y Chávez Supongo que aquí está El área de la parte sombreada, ¿no, Adriel? Sí, pero Ya, pero como no veo acá Lo estoy bajando para poder abrirlo desde otra aplicación Y esto también lo voy a bajar Y ahora sí lo voy a abrir Desde otro lado Porque aquí en el WhatsApp Chiquitito se ve Ahora sí lo voy a ampliar Bien, Adriel Vamos a revisar Ya Vamos a ver si está tu ocho cuadrados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Está bien Está correcto Pensé que te habías equivocado Y habías puesto cinco como Nathalie Veamos el área del rectángulo Está correcto, Adriel Y no hay error Área del cuadrado Está bien Está bien El área de un cuadrado es eso Ahora el área de los ocho cuadraditos Está correcto, Adriel Y Ahora el área de la parte sombreada Qué belleza, Adriel Está bien el área de la parte sombreada Vamos con el perímetro Que está en la segunda foto El área de la parte sombreada está bien, Adriel Vamos con el perímetro Aquí está la fórmula del perímetro Del rectángulo Bien Aquí has reemplazado Aquí has sumado Aquí has multiplicado Ya Está bien, Adriel El perímetro de un cuadradito Aquí has reemplazado Aquí has multiplicado Y encontraste el perímetro de un cuadradito Aquí encontraste el perímetro de los ocho cuadraditos Y aquí me has sumado el perímetro del rectángulo Más el perímetro de los ocho cuadraditos Y tu perímetro sombreado Está correcto Quiere decir que ahí está llevado Diez puntos Adriel y Chávez Medina Ya No, profe Si hubiera entrado temprano Me haces y llevaste a diez puntos Entonces Adriel y Chávez Voy a utilizar este cuadrito de texto de acá Este cuadrito de texto de acá Lo voy a utilizar Para poner los puntos Que están ganando Este cuadrito Me lo voy a hacer Aquí abajo Ahí Aquí lo voy a poner Y aquí voy a colocar Lo que participe Adriel Eh, profe Porque yo no había ahí el González Más diez puntos De entrada Y Miguel Mateo Está en la sala de espera Oh Otro, Miguel Estoy en el combo Estoy entrando desde el combo, profe Ah Yo dije un infiltrado Ya lo iba a votar Bien Adriel ya está bien Lo revisé rápido Para que tus compañeros No copien Ya está revisado Adriel, Chávez ¿Quién se va a copiarme, profe? Yo no soy capaz Ya no cuenta No, nadie La pregunta es que No hay que ir En el segundo lugar La anterior clase Dijo Mateo Rodríguez Que sospechaba De algunos compañeros Profe Usted lo muestra Y después Ya lo presenta ¿No? Sospechaba Mateo Que hacían eso Ya, Mateo ¿Puedo volver a poner Por favor El cuadrado ese? ¿El cuadrado ese? ¿Seguro que es cuadrado? Frectángulo Frectángulo Ya Ahí está Bien El sume está Siendo que Dos minutos Con treinta segundos Se va a cortar Por favor Vuelven a entrar ¿Ya? Ay Vamos por los nueve puntos ¿Quién se lleva Los nueve? Adriel Se llevó los diez Profesor Que Néstor Que Néstor ¿Que Néstor Ya lo tenía Hecho ¿Así Néstor ¿Lo tenía Hecho? No No Acaso está en el test de ese ejercicio Ni idea Pero la forma sí Ya no está bien ¿Es la Nathalie? No, no, no ¿Cómo va Vinicius? ¿Va avanzando o no? Está expectando Pero no participa Lo mismo que el colegio Viene No participa Profe ¿Sí? Sí, la parte sombreada, el perímetro de la parte sombreada, se saca el número más el mismo número, ¿no? El perímetro de la parte sombreada, ¿cuál es la fórmula del perímetro del rectángulo? Tendría que primero calcular el perímetro del rectángulo como hizo Nathalie, perdón, como hizo Adrienne Y después calcular el perímetro de un cuadradito Y después multiplicarlo por ocho para tener el perímetro de los ocho cuadraditos Y al final Y volvemos a la normalidad Volvemos, este, se cortó mi Zoom gratuito El colegio ya no quiere pagar el Zoom ilimitado porque ya estamos en clases presenciales Ya salió la noticia Ah, el colegio lo pagaba Claro, pagaba, pagaba Pagaba Ya salió la noticia que el día martes volvemos a presenciales, el lunes Zoom Lo dijo el Ministerio de Educación Y lo dijo el gobierno, lo ratificó Vuelven todos los chicos a presenciales Hagan fiesta, pues, digan Tanto que querían presenciales En virtual me apagan la cámara No, bro, a mí no me gusta nada virtual, no prendí Esos dos años que había Nada, casi nada ¿Y cómo Adrián le entendió el medio y sacó diez puntos? ¿Será que Adrián le entendió el medio y sacó diez puntos? Profe, yo estoy entendiendo esto porque no entré Mucha calculadora Profe, hay que poner el perímetro del rectángulo para sacar el área asombrada A ver, a ver, a ver, el perímetro del rectángulo no va con el área, Miguel, Mateo No va con el área Perímetro es con perímetro, área es con área Si mezclas perímetro y área estás haciendo mal Fíjate que aquí, en esta parte de Mateo Rodríguez, en esta parte de acá Este lo voy a pintar con color rojo En esta parte de acá, aquí yo estoy trabajando con área Y no estoy involucrando al perímetro Ya, aquí en todo este sector hemos resuelto para calcular el área de la parte sombrera En este otro lado, Mateo Rodríguez En este otro lado, he trabajado con perímetro Y para poder calcular el perímetro de la parte sombreada Porque aquí no he involucrado áreas, todo es perímetro ¿Sí? 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 Vinicio, está en la sala de espera Che, alguien me explica Adriely te puede explicar No, profe, otra persona, por favor José, vos José Uy, mire José Luis ¿Ah, por qué? ¿Por qué? Vean nomás como dice el profe que te explica, Adriely Profe, hay que sumar el perímetro del rectángulo Más el perímetro de los ocho cuadrados, ¿no? Eso Ya te diste cuenta, Mateo Me dijiste la respuesta Perímetro del rectángulo Más el perímetro de los ocho cuadrados Y ese es el perímetro de la parte sombreada Me entiendo de un chete, profe Ahí está Mateo Mateo Rodríguez ya me entendió Ya, dale, Mateo, explícame, porfa Ahora que te explique, Mateo Me lo digo a la respuesta, Mateo Apago su cámara, no quiere entrar No seas malo, Mateo Abusido, opresor No seas malo, Mateo Nathalie, ya está Nathalie Sí, pero ya lo hice A ver, pásamelo Ya se lo pasé A ver, vámonos a mi WhatsApp Oh Vámonos a mi WhatsApp Vamos a abrir el trabajo de Nathalie No entiendo nada, profe Ahorita le vas a entender Ojalá Ahorita le vas a entender Mira, estoy abriendo el trabajo De tu compañera mujercita Una mujercita Mira, ya es la segunda que está haciendo Oh, bueno, profe No, remachito Mujeres, dos, hombres, cero Mujeres, dos, hombres, cero Nada, profe, ahorita estaríamos dos a uno Si hubiese entrado más antes En mi tiempo En mi tiempo En mi tiempo La mujercita Llegaban hasta cierto curso Y después se tenían que casar Después se tenían que casar Obligatoriamente En mi tiempo La mujercita Se superan En esos tiempos Hasta los doce años No, se superan Se superan, chicos La mujercita Son inteligentes No he escuchado la noticia Te pasaste, no sé Ya Bueno, son excepciones Eso Todas las chicas son así No juzguen a todas las mujeres Por actitudes Unas cuantitas Ya Todas las chicas son así Todos Bien Ya, son excepciones Bien, veamos Revisemos de Nathalie Está excelente Mira, Miguel Excelente Bien reemplazado Bien calculado El área del rectángulo Ah, bueno, profe El área del cuadradito Está bien Reemplazo bien Resuelto El área de un cuadradito Ahí Nathalie Encontró el área De un solo cuadrado Ahora aquí Encuentra el área De los De los Ocho cuadraditos Y el área De los ocho cuadraditos Es eso Ahora Nathalie Encuentra el área De la De la parte sombreada Restando las dos áreas Y está correcta Su resta Bien Eh Ahora viene el perímetro Está correcta su fórmula Bien colocado El reemplazo Bien sumado Bien multiplicado Encontró el perímetro Del rectángulo Ahora viene el perímetro De un cuadradito De un cuadradito Esta es la fórmula Este es el reemplazo Y esta es la multiplicación Ahora viene el perímetro De los ocho cuadraditos Bien reemplazado Bien multiplicado Y ahora viene el perímetro Sombrado que es la suma De los dos perímetros Y eso es Quiere decir que Nathalie Tiene nueve puntos Profe Ya lo entendí Profe ya lo entendí Bien Profe Ahora lo voy a borrar Para que nadie Lo copie Profe Profe O sea Yo no vi que Que ahí tenía los dos centímetros De De Del cuadrado Ahí vi cuatro centímetros Está bien Está bien lo que hizo Nathalie Está lo mismo Adriely Está lo mismo que lo que hiciste vos O no está bien Profe El perímetro Y cuánto sacó Nathalie Ciento veinticuatro Tal vez no sumó A ver A ver A ver A ver Pásenme las dos de nuevo Sus dos ejercicios Nathalie Y Adriely Pásamelo Nathalie Adily Pásenmelo de nuevo Profe Yo le pasé el mío Ya Mientras me van pasando Las dos chicas Voy abriendo El trabajo De Mateo Ya Aquí lo tengo de Nathalie Yo lo bajé ¿Para qué se lo pedí? Perdón Aquí lo tengo de Adriely Aquí está el de Adriely Aquí está el de Adriely Aquí está el de Adriely Y el área de Adriely El área de la parte sombreada Es ciento sesenta y ocho Está correcto ¿No ves Nathalie? Sacaste la misma área ¿No ves? Sí Bien Ahora vamos con el perímetro Que ahí fue Donde dice Adriely Que no coincide Con el perímetro de ella Voy a abrir El trabajo de Adriely Y vamos a comparar Con el tuyo Bien A ver Estamos abriendo El perímetro Aquí está bien Sumó bien Adriely Veinte más diez Son treinta Y treinta por dos Son sesenta Ese es el perímetro Del rectángulo El perímetro del cuadradito Es ocho Está correcto Y ocho por ocho Es sesenta y cuatro Y sesenta Ya Sesenta y cuatro Es el perímetro De los ocho cuadraditos ¿No ves? Sí Sesenta y cuatro Más el perímetro Del rectángulo Y esto Y esto Adriely ¿Cuánto tenía que ser Adriely? Adriely Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Ah Y yo te puse bien Mira Adriely Quiere decir Quiere decir que los diez Se los voy a pasar A Nathalie Y los nueve Se los voy a poner A ti Entonces Corregimos La nota De Adriely Chávez Medina Y ahora voy a ver El trabajo de Nathalie Aquí está Nathalie Arredondo Aquí está El de Nathalie Veamos el perímetro Ahí estaba La discusión Veamos el perímetro De Nathalie Ya Está correcta Y caramba ¿Por qué se ha chico esto? Ya Veamos el perímetro De Nathalie Está correcto Su perímetro De Nathalie Sus ocho cuadraditos Ese es el perímetro Y Y está bien La respuesta De Nathalie Quiere decir Que la respuesta De Adriely Está mal calculado El perímetro Ganó Nathalie Bien Si no me hubiera Dado cuenta Si Adriely No me hubiera dicho Que estaba mal Se hubiera quedado Con los diez puntos Bien Vamos a poner La nota entonces Ay que Se me puso lenta La máquina Aquí está Adriely No tiene diez Tiene nueve Y Nathalie Arredondo Lo hizo bien Nathalie Arredondo Gracias Adriely Por hacer Tu observación Bien Pero me acuerdo Que le dije Algo a Nathalie Que te dije Nathalie Cuando me corregiste Que 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 Estaba mal Que iba Que Me acuerdo Que me corregiste Y que te dije Te dije algo No es Que te iba a dar Cuanto Tres puntos Tres puntos O sea Que tenés trece Hasta ahorita Bien Y a Lili Tiene nueve Vamos con Mateo Voy a borrar El de El de Nathalie Creo que le hice Más A ver Vamos a ver El de Mateo El de Mateo Este es El de Mateo Uy No lo veo Está muy claro Voy a descargarlo Voy a descargarlo Este es ¿Quién es? Ah no Próximo Me equivocé Este es de Mateo ¿No? Pero el otro chavo El reloj que es mío A ver un ratito Reconozca su número Estoy abriéndolo ¿De quién es eso? Este es mío Ya Bien Ya Tu rectángulo Y tu uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Está bien Está bien La La pregunta Ya Muy bien Vamos con el área Está correcta Tu fórmula Está correcto El reemplazo Mateo Está bien El área El rectángulo Hasta ahí está bien Vamos con el área De un cuadradito Está bien tu fórmula Mateo Está bien el reemplazo Y está bien El resultado Del área De un cuadradito Está bien Mateo Vamos al área De los cinco cuadraditos De los ocho cuadraditos ¿Dónde está eso Mateo? ¿Dónde está el área De los ocho cuadraditos? Mateo ¿Dónde está el área De los ocho cuadraditos? El área De los ocho cuadraditos Mateo No es treinta No es sesenta y cuatro No es sesenta y cuatro ¿Cuánto es Nathalie El área De los ocho cuadraditos? Treinta y dos Viste Mateo Te has inventado Este sesenta y cuatro No es sesenta y cuatro Es treinta y dos Y no lo veo No veo En ningún lugar De tu De tu hoja ¿Dónde has calculado Este sesenta y cuatro? Bien Por eso Mateo Solamente por eso Te voy a colocar Ahí está profe Al ocho Mateo Rodríguez No hay Mateo Mateo Rodríguez Está mal calculado Tu área Por tu esfuerzo Mateo Un puntito Ya Bien El seiscientos veinte Kini Profesor Era mi número Ya Adriel y Chávez Ah ya Pero ya lo revisamos Adriel ¿Ya lo corregiste Adriel? Todavía Ya Corregido No puede No puede Queda Con ese Error Adriel ¿Quién Más Faltar? Tres Minutos Más Todavía Hay ocho Puntos ¿Quién Se los va A ganar? Están Los ocho Están Los siete Están Los seis Mateo Podés Corregir Y ganaste Todavía Los ocho Nadie va a participar Ahorita se lo mando A ver A ver Hay ocho Puntos Que están Esperando Ya me Memoricé El ejercicio Así que ya sé Qué es lo que Tienes que hacer Vamos Vamos Dos minutos Vamos Vamos ¿Ya Viga Ir Nada Viga Ir Así no Lo Comprendo No habla Con Nathalie Nuestra amiga Nathalie Yo se lo voy a enviar Profe Yo se lo mandé Profe No sé si Vamos a revisar Vamos a revisar Profe Decía mi amiga Pero no tengo su número Ah No tiene su número Le quitaron el celular Ya Bien El setecientos ochenta y cinco Sesenta y ocho Cero Sesenta y siete De quién es Soy yo Profe Israel Israel Olmos Ya Vamos a revisar Está chiquitito y de ahí lo voy a descargar Porque no sé No puedo ver Vamos a abrir Aquí está Ya está Este es de Israel Veamos Ahora sí se ve Área de rectángulo Está bien tu fórmula Israel Mira Va a ser por altura Ha reemplazado Pero ¿Qué faltó acá? Algo te faltó ¿Qué faltó acá? ¿Centímetros? Claro Centímetros También te faltó Los paréntesis ¿No ves? Porque si no colocas Paréntesis Israel Va a parecer Que fuera Dos mil diez Eso ¿O no? Pero si colocas Paréntesis Quiere decir Veinte Multiplicado Por diez Si colocas Paréntesis ¿Ya? Y ahí A la distra de veinte Tiene que estar La longitud Centímetro Aquí Tiene que estar La longitud Centímetro Y a la distra de diez La longitud Centímetro Bien Tu área Está correcto Israel Aquí hay Dos observaciones Área del cuadrado Esa es la fórmula Aquí está correcto El reemplazo Israel Y está correcto El resultado Del área De un solo Cuadradito Aquí está Lo que Mateo Lo que Mateo Le faltó Mateo Esto es lo que Te faltó Mateo Rodríguez Sigue Mateo Y hace el buen Sigue Mateo Se fue Mateo Bien Ahí está El área De los ocho Cuadraditos Es treinta y dos Centímetros Cuadrados Ahora resta Doscientos Centímetros Cuadrados Menos los treinta y dos Centímetros Cuadrados Y eso me da Como resultado Ciento sesenta y ocho Centímetros Cuadrados Ahora sí está bien Viene el perímetro Tu fórmula Está bien Israel El reemplazo Está bien Pero te olvidaste También aquí La longitud Centímetro Y acá también Centímetro ¿Ya? La suma Está bien Mira Veinte centímetros Más diez centímetros Treinta centímetros Y aquí no te olvidaste Israel No sé Medio raro Medio raro Que aquí te olvidé Y aquí lo anoté Y el perímetro De rectángulo Está correcto Ya van cuatro observaciones Perímetro del cuadrado Esa es la fórmula Reemplazo Está bien Y el perímetro De un cuadradito Está correcto Ese es el resultado Ahora Multiplicar Por si acaso Esto Israel Es perímetro No es ocho Este es perímetro No es ocho Es perímetro Ocho por ocho Es sesenta y cuatro centímetros Corregime por favor Aquí no es ocho Es perímetro El perímetro De la parte sombreada El perímetro De la parte sombreada Es igual Hay que borrarlo Israel Israel Es perímetro De la parte sombreada Igual Sesenta y cuatro Perdón Este es sesenta y cuatro O sesenta y seis Israel Sesenta y cuatro Y sesenta Sesenta y cuatro Y te has olvidado también La longitud Porque este es centímetro Y el sesenta También es centímetro Y sesenta y cuatro Más sesenta Me da ciento veinticuatro Tu perímetro De la parte sombreada Está bien Tu respuesta Está bien Israel Pero te has comido Aquí las longitudes Aquí te has En vez de colocar Perímetro Has puesto ocho No debería ser ocho Es perímetro Aquí te comiste La longitud Aquí Lo anotaste Sin el paréntesis Y sin paréntesis Ese es dos mil diez Bien Ahora vamos a los puntajes Aquí Vamos aquí A mi Anote Vamos a colocar Tu puntaje Israel Olmos Israel Olmos Sobre ocho Puntos Te encontré varios Errores Te voy a dar cuatro Puntos Israel Olmos Profe ya se lo mandé Ya Cuatro puntos Israel Olmos Te encontré varios Errores Bien Voy a revisar El último ejercicio De Miguel Mateo Gallegos ¿No? Sí Ya Espero que esté bien Profe Le hice la volada Vamos a ver El último ejercicio Que voy a revisar Estoy nervioso Profe Ya Me voy a ir a mi carpetita Estoy recontra nervioso Profe Ya lo bajé Aquí está tu trabajito Ahora lo voy a abrir Y ahora vamos a revisar Tu figura Está bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Está bien Área de rectángulo Está bien La fórmula El reemplazo Está bien Aquí no pusiste paréntesis Pero pusiste un puntito Que eso es correcto Miguel Si no colocas paréntesis Pero si colocas un puntito Se está multiplicando Si no colocas puntito Está mal La multiplicación Está bien Miguel Está excelente La multiplicación Área de cuadrado Su fórmula está bien El reemplazo está bien El resultado está bien Ese es el área de un cuadradito Ahora El área de los ocho cuadraditos Ocho cuadraditos Ocho cuadraditos No Pero aquí te ha olvidado algo Miguel Dos centímetros El centímetro cuadrado Te has olvidado Ya Y ocho por cuatro El número de treinta y dos Y mira Aquí lo anotaste El centímetro cuadrado No bro Fue terrible Ahora Área de la parte sombreada Aquí te comiste El signo igual Miguel Aquí también te comiste El signo igual Y aquí te comiste Otra vez Que te comiste Los centímetros El centímetro cuadrado Doscientos centímetros cuadrados Menos treinta y dos centímetros cuadrados Me da ciento sesenta y ocho Centímetros cuadrados Ahí hay otra observación Perímetro de rectángulo Ya Perímetro de rectángulo Tu fórmula está bien Miguel El reemplazo está bien Veinte Más diez Miguel ¿Cuánto es veinte más diez? Treinta Ahí dice treinta Miguel Ochenta No es treinta Profe Ah Parece ocho Ya Creo que hice muy rápido Profe Ya Ese círculo estaba ahí ya Dos por treinta y sesenta Esto nada que ver, ¿no? Nada que ver Está en mi cuaderno ya Ya Perímetro del cuadrado Cuatro veces el lado Reemplazo está bien ¿Y por qué cuadrado acá, Miguel? ¿Acaso el perímetro lleva cuadrado? No No lo ves Y aquí te has olvidado también el signo igual Lo igual Aquí también te has olvidado el signo igual Aquí te has olvidado también el signo igual Bien No Perímetro de la parte sombreada es la suma de este perímetro de acá Más este perímetro Y ya ¿Dónde está el perímetro de los ocho cuadraditos? Porque este de acá No, me haría colocarle Este es el perímetro de los ocho cuadraditos ¿Y dónde está el perímetro de los ocho cuadraditos? No, me la wey, de brofe ¿No es? Pero esto está bien Ya Te he encontrado varios errores, Miguel Vamos a la nota Demasiado Y Miguel Mateo Gallego Miguel Gallego Miguel Gallego Te voy a dar Tres puntos de participación Miguel ¿Listo? Bien La entonces Nathalie Redondo tiene trece Adriel y Chávez tiene Tiene nueve Israel cuatro Miguel tres Y Mateo Rodríguez uno Nos vemos la próxima clase chicos En presencial Que les vaya bien Que Dios los bendiga Chao profe ан setting Chau profe Chau 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 Gracias.